Hola, ahora quería hablar sobre otro concepto importante dentro del sufismo, dentro de cualquier escuela. A diferencia de lo que se plantea en otras escuelas más contemporáneas, que han intentado emular o imitar los procedimientos y los procesos del sufismo de otras escuelas esotéricas, la idea de un maestro. Para el sufismo lo importante es tener un maestro, no solo es que una persona que ya ha ido donde tú quieres ir, que ya se ha transformado, que ya ha trabajado toda su granja, que ya ha dominado su ego, que tiene ese estado de conciencia que es necesario para guiarte a ti o a cualquier persona que esté interesada en la transformación personal, guiar a esa persona hacia el éxito, para que los esfuerzos conscientes que haga sean productivos, tengan una utilidad. No solo a eso, que eso a lo mejor en cierta manera si lo contemplan otras escuelas más modernas que han intentado obviar, porque no niegan, están todo el día hablando de eso, pero con otras palabras y con otras historias, no es el tema de Dios, de la espiritualidad, del misticismo. Tener un maestro lo que supone es tener conexión con alguien que está conectado con lo divino. Y eso es lo que genera realmente una transformación. Nosotros podemos, es como si fuéramos electricistas, nosotros podemos poner el enchufe, poner el cabaleado y eso está bien. Y eso seguramente puedas conseguirlo sin necesidad de saber sobre cómo se genera la electricidad, cómo se transporta, sobre centrales eléctricas, sobre conexión con fuentes primarias de energía. Quizás tú puedas poner un enchufe, o alguien te pueda guiar a poner un enchufe o un cableado en una casa. Pero si no lo conecta la corriente, no sirve absolutamente nada. Otra tontería más que hemos hecho en la vida, que nos ha entretenido un montón. Por eso desde el sufismo son personas, tiene un maestro, tiene un santo, tiene un guía que está conectado con el mundo espiritual. Y gracias a él, y gracias a esa conexión que se establece, se puede conseguir la transformación, se puede conseguir pasar de un estado espiritual a otro. Aumentar en conciencia, aumentar en vida, en provecho. Por eso el maestro es, no es que sea algo fundamental, es que es el fundamento. Muchas gracias.